Mira qué cosas tiene Alicante, que algunos dicen que se disfruta más en verano y otros que se disfruta mejor el resto del año. Unos dicen que es todo diversión y otros que es todo relax. Están los que buscan el mar y los que se aventuran a encontrar su propio camino. Los más salaos que dicen que es la verdadera tierra del arroz y los que afirman que es la tierra más dulce del mundo. Los que buscan la tranquilidad en sus compras o los que prefieren una ruta de terraceo. Los que buscan las olas, los que juegan al golf, los que pasean, en fin, que hay muchas maneras de ver Alicante, pero solo hay una de vivirla, la tuya. Alicante, a tu manera. ¿Qué tal? Avui comencem aquesta nova cita amb el turisme de la Comunitat Valenciana, molt pendents de tot el que està passant a futur a la Fira Internacional de Turisme que s'està celebrant a Madrid. També farem, com ja és habitual, a Mediterrani en Viu, un recorregut per la geografia valenciana per tal de descobrir alguns dels racons més especials de la nostra terra. Quedeu-vos amb nosaltres que comencem ja. Comencem avançat,ui, segona jornada de la Fira Internacional de Turisme que s'està celebrant a Madrid i en la qual la Comunitat Valenciana s'ha presentat com la destinació turística més segura de tota Europa. Alicante ya ha desembarcado en FITUR 2021 con un objetivo claro. Alicante és el destino, ciutat més segura de Europa, i així lo indican els drets epidemiològics. És el moment de demostrar que en Alicante estem més que preparats per l'heren, per que lleguen tots els turistes nacionalis i internacionals, que els vam veure ja per les calles de la nostra ciutat, i sobretot demostrar el múscul turístic que té la nostra ciutat, que han aguantatat històicament i estan més preparats que mai. Però no només la seguretat és el atractiu especial d'aquest any de la capital, moltses han sigut les presentacions que han expost, des del Castillo de Santa Bàrbara hasta la Volvo Ousiana Reis. Aquí Alicante serà sede el any que viene d'aquest evento, però els dos ejes turístics principals d'aquest 2021 són la digitalització, la sostenibilitat i l'accessibilitat. Ha presentat Santa Bàrbara 360, que és un projecte que ens fa molta il·lusió perquè va acercar el nostre major ítem turístic i històric a tot el món a tots els 365 dies del any, 24 hores al dia. Però, a més d'això, estem fent Alicante molt més accesible amb aquestes rutes i aquestes navi-lens que facilitan a la gent amb capacitat especials moverse amb més facilitat. També es han centrado en la música i en com s'han reinventat a raíces del Covid para seguir disfrutant com sempre, però amb totes les mesures de seguretat, com a exemple, els concierts del Muelle 12. I Alacant ha aprofitat aquesta fira per a fer un important anunci. Según s'ha informat del seu alcalde, Luis Bárcala, Alacant redobla la seva aposta pel turisme de negocis incorpora a la plaza de Bous en Spiper als congresos. Més propostes del Ayuntamiento de Alicante en este CITUR, tan diferente, pero tan importante en este contexto aún pandémico. Este año estamos con muchas restricciones, pero estamos celebrando FITUR, aunque sea el mes de mayo, y eso para la ciudad de Alicante es muy importante. La reactivación de nuestro sector turístico y de todo lo que trae alrededor es fundamental. En un momento en el que estamos dando unas cifras muy buenas de contagio, donde seguimos peleando contra la pandemia, pero donde vemos un horizonte de esperanza. Por ello, el objetivo principal del equipo de gobierno es trasladar que la capital es un destino seguro y firmar las máximas alianzas posibles para impulsar a la ciudad y a sus sectores. Una de las iniciativas que han presentado para lograrlo es Alicante a Pasporte. Es una app multiplataforma que va a ayudar muchísimo a atraer turistas finales a la ciudad de Alicante. Es una app muy sencilla, intuitiva, donde tiene todas las herramientas para preparar tu viaje a Alicante, para que una vez estés allí puedas hacer tu ruta fácilmente mediante códigos QR. No es la única Alicante Open for Business para potenciar el turismo de congresos, una propuesta orientada a captar empresas y negocios con destino en la capital. Para llevar adelante programas de transformación digital, de competitividad turística y una red de embajadores digitales para la ciudad de Alicante. Es importante que para impulsar la economía de los sectores productivos de nuestra ciudad promocionemos el turismo de negocios en la ciudad de Alicante. El primer edil también ha querido poner en valor que Alicante es un destino seguro los 365 días del año con una oferta completa, de calidad y muy variada. Comencem el nostre recorregut a València i ens detenim en un dels seus edificis més visitats. El Mercat Central és el bazar més gran d'Europa i compta amb més de 1.200 punts de venda. Avui coneixem de la mà de la nostra companya, Sònia García, la seva història i també els seus productes. Con 1.200 puestos, el Mercat Central de València és el bazar més gran d'Europa. En él es posible encontrar desde alimentos de kilómetro cero hasta productos exóticos internacionales. Construido en 1910 en su estilo ecléctico y modernista predominan las cúpulas de hierro, cristal y cerámica. Tres animales vigilan desde las veletas. Por la promesa de un huevo de oro que caería de la cotorra, muchos niños quedaban huérfanos abandonados. Además, la cotorra representa una doble leyenda. La cotorra del Mercat es una veleta y dicen que la cotorra del Mercat y el pardal de Sant Joan, que no sé si lo veis allí, están enamorados. Y el pez espada, que es la cúpula de la pescadería, está siempre controlando el romance. Hola, David, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí. Enséñanos un poco los puestos donde sueles comprar tú habitualmente. Pues mira, si tengo que comprar fruta, siempre venimos aquí a Puchades, que tiene una fruta de primera calidad. ¿Qué están los puestos? Aquí es donde compro yo la ferraura. ¿Qué pasa? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues estamos aquí enseñando los mejores puestos del Mercat Central. Bueno, son todos buenos, son todos buenos, pero aquí es donde yo compro por las mañanas la ferraura. Que mirad qué color que tiene, qué fresca, qué bonita es. O sea, esto es lo que realmente le da el sabor a la paella. ¿Esta es la que utilizas para hacer la mejor paella de la comunidad valenciana? Exacto. Yo suelo utilizar ferragura y rochette, pero últimamente utilizamos ferragura porque le da bastante más sabor. Fijaros qué carne tiene esto. Es un espectáculo, ¿vale? Esto no se compra en todos los sitios. Hay que venir al mercado. ¿Cuál es la siguiente parada? Pues mira, Sonia, ahora vamos a ir a una parada que venden todo tipo de fruta de todos los países. Cuando quieres hacer alguna receta que hay un producto que no quieres encontrar, en esta parada que vamos a ir, lo vamos a encontrar. Ya verás qué colores y qué frutas más raras. Es que precisamente dicen que si no lo encuentras en el mercado central no existe, ¿verdad? Exacto, porque aquí todos los productos están aquí para poder conseguirlo. Sí que es verdad que hay algunos que son más difíciles que otros, pero si no está aquí es muy difícil encontrarlo. Bueno, sí, ya estoy viendo cosas que no había visto en mi vida. Pues mira, esta es la fruta del dragón y esta es la pitahaya. Son dos frutas como muy parecidas. Esta cuando la partes, que es ya más conocida, como veis aquí, la abres y dentro del interior es blanca y con semiguitas. Es como un sabor parecido como al kiwi, pero más suave. Esta es tailandesa y esta es de Colombia. Son muy parecidas y están muy ricas para comértelas. Ya lo abres y te lo comes con una cucharita. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo. La parada del pimentón. Mira, mira, es espectacular. A ver, a ver, a ver. Oh, qué maravilla. Mira cómo huele, es una pasada. Huele súper bien. Es el pimentón que hay que ponerle para hacer la paella. Hay que ponerle pimentón dulce, nunca pimentón de la vera, porque el pimentón de la vera se apodera muchísimo del sabor. Muchas gracias, David, por traernos a los puestos y enseñarnos tus secretos para hacer la mejor paella. Bueno, gracias a vosotros por poder enseñar esta maravilla que tenemos aquí en Valencia, que es en Meca Central. Y nos vemos en la próxima. Y tomo nota para que hagas esa paellita. Así que nada, bueno, me despido cuando tengo que ir a trabajar. Un besito. Y como siempre yo digo, a tope con la vida. A tope. Bueno, hasta luego. También a la provincia de Valencia es troba la localidad de Cullera. Situada en la comarca de la Ribera Baixa, Cullera es una destinación donde no hay tiempo para el aborrimiento. A más, la localidad cuenta con seis banderas blaves que acrediten la cualidad de sus platos. Cullera, situada en la Ribera Baixa, es un de los principales destinos turísticos tanto del turismo nacional como internacional a la provincia de Valencia. La oferta turística de Cullera brinda als seus visitants un destino ideal per a gaudir tant de les platges com d'una gran oferta de turismo cultural. Hoy en día tenemos un patrimonio totalmente rehabilitado, recuperado y visitable. Y esas cosas son las que le dan un valor añadido también a Cullera como destino turístico, que en este caso pasa a ser un destino de primer nivel. Hay mucha oferta turística, hay mucha oferta de sol y de playa, por supuesto, hay mucha oferta de ocio, hay una importante oferta gastronómica que hace que puedas estar en Cullera durante un mes comiendo y cenando en sitios diferentes y cenando y comiendo de una manera magnífica y tenemos nuestro patrimonio que está encardinado en una red de museos que también hace que puedas estar aquí pasando una semana o 15 días o un mes y no tener tiempo de aburrirte. La ciudad cuenta con un total de seis banderas blaves en las suaves platges, un reconocimiento que otorga esta entidad a las platges de la ciudad para destacar con su nivel de calidad. Con estas seis banderas blaves, Cullera es actualmente el segundo destino de la provincia de Valencia con más banderas reconegadas en el año 2021. L'oferta de turismo de platja también cuenta con el suporte y el acompañamiento de una gran oferta gastronómica centrada en la dieta mediterránea y la producción propia de la arroz que se coloca como el mejor destino fixado para disfrutar de una auténtica paella. La cultura también es una de las grandes aportes turísticas de la ciudad. El castell de Cullera, construido por el estado cordobés en el siglo XV, se encuentra en la parte alta de la ciudad y desde su localización se pueden observar unas vistas excepcionales a toda la costa valenciana. D esta forma, visitar Cullera presenta una gran variedad de posibilidades para todos los turistas que desean disfrutar de unas vacaciones con diversidad de posibilidades recreativas. Y seguint el camí per la costa arribem fins a Gandía, capital de la comarca de la Safor, una localidad que convida a gaudir de la seua gastronomía, de las seos platjes, pero también de la seua historia. A més, si sou adventurers, no os podeu pedir les seues propostes de turisme activo. Abrazar todo el espacio abierto que alcance tu vista, perderse en el horizonte de una playa infinita y bailar al ritmo que marcan sus olas, contar las estrellas que guiaron la historia, recorrer rutas ancestrales que la naturaleza atesora, caminar sobre el Mediterráneo trazando su orilla, saborear cultura, tradición y magia en una misma receta, celebrar la vida en perennes sobremesas, diluir tu tiempo en buen tiempo, en una buena historia o en mejor compañía, contar amigos al abrigo de la misma sombra. Todo esto está hoy a tu alcance y mañana y siempre, porque es Gandía todo el veraño. A la comarca de la Vall d'Albaida os convidem a conèixer la localitat donde tienen de una manera diferent, a conèixer la seua historia y el su espíritu, pero también a gaudir de sus carreras y del su entorno natural. Vine a descubrir un tinent. Descobreix el seu patrimoni històric i cultural. Passeja tranquil·lament pel seu centre històric. Perde pel barri medieval de la vila amb carrerons plens de misteriosos i seductors racons. Descobreix la seua memòria democràtica. Visita els seus refugis i conèixer la història i l'esperit d'una ciutat acollidora. Descobreix el seu entorn natural. Trenca la rutina i gaudeix de la bellesa del seu paratge fluvial. Fes un itinerari urbà pel riu a través dels elements històrics que contemplen aquest paisatge natural. Descobreix la seua gastronomia tradicional. Una gastronomia present en cada racó i en cada esdeveniment de la ciutat. Assaboreix-la als seus restaurants on s'encarreguen de mantenir-la amb productes gasolants. Des d'un bon arròs al forn a una coca de fira. Vine i prova l'autèntica botifarra d'Ontinyent. Gaudeix d'un embotic únic. Savoreixa la delicadesa dels nostres vins i la dolçor del meló d'or. Descobreix el seu comerç. Un atractiu més de la ciutat. Amb un comerç de proximitat on trobaràs tot el que desitges. Ontinyent. Descobreix-la tot l'any. A la província de Castelló fem parada a la costa on trobem la localitat d'Oropesa del Mar. En un enclavement privilegiat, Oropesa és una destinació de sol i platja però també de muntanya. Una localitat plena d'història que és tota una proposta turística per a gaudir d'unes vacances en família. Aquests dies està celebrant-se el recinte frial d'IFEMA, a Madrid, la Fira Internacional del Turisme. En aquest event ha volgut estar present l'Ajuntament d'Oropesa del Mar per tal d'impulsar el turisme a la localitat després de la greu crisi que han patit arran de la pandèmia. Un destino turístico seguro, con la importancia que eso tiene actualmente. Ya tenemos la experiencia del año pasado que tuvimos el primer verano con COVID en el cual desde el Ayuntamiento desarrollamos un plan de contingencias para que se cumpliesen todas las medidas de seguridad y además el cual nos dio muy buenos resultados. Por tanto, este año nos encaramos a la temporada turística que se inicia ahora con este plan de contingencias que como fue bien el año pasado pues este año seguro que además irá mejor porque el porcentaje de vacunados ya es elevado. Com a destino turístico, Oropesa ofrece una gran cantidad d'activitats més enllà de la platja. El municipi ofrece turisme activ de muntanya, turisme cultural al casc antic y turismo y familiar con una oferta infantil muy variada. Todo eso, sin olvidar que es un lloc de muchas plazas, muchas de ellas reconegudes en la bandera blava per la segura cualidad. Los 12 kilómetros de playas, playas naturales, playas urbanas, calas, tenemos la preciosa Renegano con los 6 kilómetros de Vía Verde, tenemos nuestro patrimonio histórico, tenemos los recursos naturales y bueno, un sinfín de actividades, de recursos, de eventos al final para disfrutar y para pasar en Oropesa todos esos días de descanso que tanto nos merecemos este año porque creo que más que nunca estamos deseando de que nos lleguen esos días de vacaciones y de descanso para poder desconectar de todo esto que hemos vivido y poder conectar a su vez con la playa, con los amigos, la familia, los espacios naturales y todos los eventos que hemos organizado. Malgrat la situación actual, la alcaldesa afronta la temporada d'estiu amb optimisme, pero siempre en precaución. Asegura que la temporada actual será más positiva que la anterior, siempre y cuando se mantenga el buen ritmo de vacunación y las buenas dadas que actualmente poseece la comunidad valenciana por lo que hace a la pandemia de coronavirus. Así no y todo, no es dejen dur para las buenas noticias y continúen recordándose de la crisis que han patit en sus comercios y restaurantes, que en la mesura del posible han rebut todo el recolzamiento por parte de las autoridades. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visita la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. I si parlem de batalles, color, pólvora i música, estem parlant de la Festa dels Moros i Cristians, una de les celebracions més estimades pels colibents i en la qual amb gran entusiasme participa tot el poble d'Onil. Música ¡Gracias por ver! 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 ...que tenemos en este municipio. Sí, pues que vengan a probar la olleta... ...que vengan a probar nuestros productos... ...nuestro pan, nuestros embutidos... ...y aparte pues nosotros por ejemplo... ...tenemos un restaurante tradicional... ...que lleva 58 años funcionando... ...y hacemos carnes a la brasa... ...también arroces, hacemos gazpachos... ...hacemos todo tipo de comidas por encargo... ...y nada, que vengan a probar... ...y a disfrutar de nuestra gastronomía... ...y en el pueblo también hay más sitios... ...donde pueden ir también a probar. Pues Antonio José, nosotros nos vamos a quedar contigo... ...para a ver si reponemos fuerzas... ...y seguimos conociendo la comarca de la Alacantí... ...y la Comunidad Valenciana. ¡Aquesta ha sigut el recorregut d'avui... ...per a alguns dels racons més especials de la nostra terra... ...i si vos heu quedat amb més ganes de turisme... ...no vos podeu perdre el programa de demà... ...así estaré en Malamatis ahora... ...en Mediterráneo en Viu Special Feature. Cada año volvemos a preguntarnos lo mismo... ...¿qué tendrá Alicante? ...que cada persona tiene su particular forma de verla. Unas prefieren venir de fin de semana... ...y otras en cambio se quedan 15 días. Algunas ven en Alicante su espacio de entrenamiento... ...y otras la eligen como su lugar de descanso. Están las que encuentran el aire puro... ...y las que disfrutan descubriendo la esencia de esta tierra. Las que apuestan por la música en directo... ...y las que coleccionan las mejores vistas. Las que cazan tendencias, las sibaritas, las que improvisan... ...en fin, que hay muchas maneras de ver Alicante... ...pero solo hay una de vivirla... ...la tuya. Alicante a tu manera.